Los sucesos del 5 de septiembre de 1957 significan para el pueblo cienfueguero el mayor levantamiento de su historia. Aunque en lo interno esta acción resultó un revés para el movimiento 26 de julio, en sentido general representó una victoria para la lucha por su tremenda repercusión nacional y el hecho de que durante horas fue un territorio libre, el primero de la revolución en el país. En la prensa local de aquella época no se reflejó lo relacionado con el alzamiento hasta dos días después. La correspondencia, periódico más antiguo en el interior del país, publicó en primera plana este llamativo titular. Sin embargo, no existía tal paz, aún permanecían prisioneros un gran número de civiles y marinos vinculados al proceso revolucionario y cientos de familias sufrían por la pérdida de sus hijos. En páginas interiores aparecieron 10 notas pequeñas relacionadas con el hecho, así como una entrevista a Fulgencio Batista, el entonces presidente de la República, quien se jacta del triunfo, aunque subraya el apoyo pedido a los tercios tácticos de Santa Clara y Matanzas, además de cuatro aviones de la base de Colombia. Cinco días después de los acontecimientos, ya estas publicaciones ignoraban lo sucedido. Como noticia más importante, sobresalía el recibimiento del general Batista a los integrantes de una brigada artística de Norteamérica. 23 años después se funda en la provincia la editorial 5 de septiembre. Aparece entonces cada año la recordación de todo un pueblo a los mártires de aquella gista. Editoriales, reseñas históricas, instantáneas, ocupan siempre el merecido espacio de la primera página como muestra de respeto y evocación. Marley de Muñoz, Noticias Uno.